...nuestro sorteo 2034 y en ese sorteo estamos llevando como primera respuesta un premio mayor de 18 millones de Córdoba. 18 millones de bendiciones para las madres nicaragüenses. Y posiblemente si usted todavía a estas horas, cuando ya se va acercando peligrosamente el 25 de mayo, que es el día en que vamos a realizar el sorteo, todavía no está claro de las reglas del juego, queremos aprovechar este espacio para decirle, si usted quiere que estos 18 millones sean suyos, tiene que hacer algo muy sencillo. Comprar el billete de lotería del sorteo 2034, que tiene un valor de 1.200 Córdobas. 1.200 Córdobas en la noche del 25 de mayo se le podrán convertir en 18 millones de bendiciones. Y si 1.200 Córdobas le parece que es una cantidad muy grande, le proponemos otra alternativa. No se saque los 1.200 de la bolsa, sáquese solo 60 Córdobas. 60 Córdobas, que es el valor del vigésimo. Y a cambio de esos 60 Córdobas, Lotería Nacional, el 26 de mayo, le va a estar entregando como premio 900.000 Córdobas. Queremos decir que este sorteo 2034 es el sorteo número 15 que hemos hecho en favor de las madres nicaragüenses desde el año 2007 hasta el año 2021.